Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal de Subway Hunter, en el vídeo de hoy os voy a hacer una comparativa de parches antiacné, si no sabéis lo que es no os preocupéis que os lo voy a esperar con calma, y estoy segura de que vais a encontrar muy interesantes estos productos, así que vamos allá con el vídeo. Pero bueno, ¿qué son esos famosos parches antiacné? Seguramente es lo que os estaréis preguntando. Os voy a dejar una foto por algún lado, rodeándome. Estos famosos parches antiacné son esos pequeños circulitos, son prácticamente invisibles una vez que están en la piel y se colocan encima de un punto blanco, granito, un brotecito de acné, como lo queréis llamar. Se pegan a la piel, como ya he dicho, y en la zona por la que se adhieran llevan un compuesto que lo que hace es desinfectar ese grano que nos acaba de salir. Estas composiciones generalmente son ser de ácido salicílico de árbol de té, lo cual ya os indica si tenéis problemas de acné qué productos son buenos para vosotros. Y yo en el vídeo de hoy os voy a comparar dos de mis favoritos, he probado unos cuantos, pero estos dos son mis favoritos. Son los AC Clinic Intense de Tude House y los AC Control Spot Patch de LioL. Vamos a hablaros un poco de qué tal. Cosas que os quiero comentar de estos parches de Tude House. Sus dos componentes principales son la lavanda y el ácido salicílico, así que tiene una mezcla entre calmante y desinfectante, es muy interesante. Pero por desgracia hay zonas en las que no se pegan del todo bien, si las pones de día y eres una persona muy parlanchina como yo, te va a costar que se queden pegados en la comisura de la boca y en la zona naso-mandibular, es decir, que aquí a aquí si hablas mucho se te van a acabar medio cayendo. Por eso os recomiendo más usarlas de noche. Y estos parches están teóricamente formulados para trabajar junto a la mascarilla de la misma línea. Os estaré dejando por aquí una foto. Entonces, si sois el tipo de persona que tiene brotes de acné muy seguido, estos parches junto con la mascarilla son una opción muy buena. A mí me ayudan muchísimo con los brotes de acné que me dan sobre todo en la barbilla. Pero si tenéis brotes de acné muy puntuales, quizás no sea lo mejor porque, repito, están formulados para trabajar junto a la mascarilla. Es decir, si tenéis durante esos días del mes un rayito puntual aquí o aquí, hay opciones mejores que esta. Pero sin embargo, si tenéis brotes de acné constantes, esta junto con la mascarilla es una excelente opción de tratamiento. Y pasando a los parches de LioL, estos adhieren bastante mejor en la zona nasomandibular que los de Tue House. Sus componentes principales son el ácido salicílico y el árbol de té. Esto es básicamente desinfección, 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 desinfección. Y voy a enseñaroslo. Se presentan en cajita de 60 parches y luego dentro de cada cajita hay unos sobres que son de 12 cada uno. Estos están especialmente formulados para poner sobre todo durante la noche, ya que hay que ponerlos de 8 a 12 horas. Y tienen un solo tamaño, que es este que veis aquí en pantalla. Son mucho más cómodos de poner, ya que solo hay tamaño y por tanto cubren una zona mucho más amplia. Bueno, me parece que son un poco más invisibles que los de Tue House, pero no os sabría decir. Estos parches los encuentro más para pequeños granitos puntuales, ya que no tienen como una gama específica. Simplemente un par de productos y esto. Y tengo que decir que estos son muy, muy, muy buenos. Yo tengo del típico bulto que te quiere empezar a salir, que dices, me va a salir un grano, que más que grano va a ser una catedral. Cuando te está saliendo el bultito, tú te pones esto encima y el día siguiente no hay bultito ni hay nada. Casi se me meto algo en el ojo. Personalmente encuentro que estos son un poquito más efectivos y un poquito más concentrados que los de Tue House. Pero no volvemos a lo mismo. Estos están formulados para granitos muy específicos, muy puntuales, nada constante. Mientras que los de Tue House están formulados para seguir una especie de tratamiento. Me quito la mayoría de los granos con la mascarilla y ¡uy mira! Que aquí me ha salido uno. No pasa nada, le pones un panche y desaparece hasta que te pongas la siguiente mascarilla que ahí ya vuelves a tener la cara perfecta. Y llegando al punto de las valoraciones, cuál me ha gustado más, cuál me ha gustado menos, por qué, no me puedo decidir. Como ya os he dicho, son para dos tipos de acné muy distintos. Este es para acné puntual, así que si una vez al mes, esos días del mes, que sale un grano puntual, apunta por este. Mientras que sin embargo, si tienes acné constante, brotes cada dos por tres, usa este y obviamente la mascarilla porque están formuladas para trabajar juntos. Simplemente no me puedo decidir. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale manita arriba, que no cuesta nada. Y si tenéis alguna duda, ahí está la cajita de comentarios. Yo soy Maca Galleta y nos vemos el próximo jueves en el canal. ¡Chao, chao!